Rodrigo, Rodrigo es una buena persona, Rodrigo es un tipo muy extrovertido, es un tipo muy anillero, es un tipo que en realidad es muy simpático, la gente lo quiere mucho, pero tiene un gran problema, Rodrigo es un adicto y Rodrigo aparece luego de 5 años y Rodrigo aparece aparentemente rehabilitado de su adicción, entonces tiene este gran conflicto que es el de no ceder ante las nuevas tentaciones que tiene y tratar de no revelar algunos secretos de su vida. Pues gracias a Dios Rodrigo es un antihéroe y eso es lo que me gusta porque es un tipo es humano como cualquier otro. ¿Qué tal amigos? Yo soy Cristian Mayer y los invito a todos a que vean Alguien te mira y síganla por aquí por telemundo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!